Doyers de Los Ángeles tienen a varios agentes libres rumbo a la temporada 2025 de MLB. De esto y más estaremos hablando aquí en la Casa de los Doyers. ¿Qué tal amigos de la Casa de los Doyers? Bienvenidos a una nueva edición en su canal en español dedicado a la organización Angelina. Mi nombre es Erika Aguirre y el día de hoy tenemos un programa bastante importante, ya que estaremos repasando a todos los peloteros que provienen de la Novena de Los Ángeles y que se convirtieron en agentes libres rumbo a la siguiente campaña en Grandes Ligas. Al momento los esquivadores tienen hasta 9 peloteros que se encuentran en la agencia libre y que desde ya pueden negociar con cualquiera de las otras 29 organizaciones para poder firmar contrato para las próximas campañas en MLB. Y aquí en la Casa de los Doyers estaremos hablando sobre todos estos peloteros y qué posibilidades tienen de poder regresar a la Novena de Los Ángeles. Vamos a iniciar hablando sobre Teóscar Hernández. El outwielder dominicano viene de ser uno de los peloteros más importantes de los Doyers en la temporada 2024. Además el toletero tuvo una de las mejores temporadas y la coronó con su segunda asistencia al Juego de las Estrellas, su campaña con más honrones, su corona en el Home Run Derby y su primer anillo de Serie Mundial. Tras este impresionante año en la agencia libre del outwielder quisqueyano dará mucho de qué hablar y se espera que muchos equipos que busquen agregar profundidad en su line-up busquen sus servicios. A pesar de esto Teó ha dejado en claro en múltiples ocasiones que quiere quedarse en Los Ángeles así que van a tener una prioridad en el mercado pero tendrán que darle una buena oferta para que pueda aceptar. Por lo pronto los Doyers ya le dieron una oferta calificada que equivale a 21 millones de dólares por un año pero esto solamente es un protocolo y es probable que la termine rechazando ya que busca un contrato multianual. Además con esto los esquivadores aseguran un beneficio ya que si firma con otro equipo tendrían un pick de segunda ronda para el draft de 2025. Así que en los próximos días los Doyers van a estar inmersos en varios rumores con Teóscar Hernández y aquí en la casa de los Doyers estaremos repasando cada uno de ellos. El segundo pelotero que es agente libre y proviene de los Doyers es Welker Bueller. Tras recuperarse de una cirugía Tommy John el diestro batalló demasiado en temporada regular pero tuvo una post temporada sobresaliente destacando en la serie mundial donde ganó un juego y consiguió el salvamento en otro. Así que con esas buenas actuaciones en play-ups existe la confianza de que pueda recuperar el gran nivel que nos tiene acostumbrados y se mantenga como en las en cualquier rotación de abridores. A pesar de esto las expectativas en el mercado no son muy altas y se espera que pueda conseguir un acuerdo de una temporada con un salario promedio para demostrar que regresó con todo y poder ahora sí buscar un gran contrato multianual y millonario. Los Doyers pueden ofrecerle ese contrato a corto plazo para darle profundidad a la rotación y dependiendo de su nivel podrá buscar una extensión de pacto. El tercer pelotero que es agente libre y proviene de los Doyers es Jack Flaherty. El Serpentinero llegó a la novena de Los Ángeles en el último día de la fecha límite de cambios proveniente de Detroit Tigers y mantuvo una buena actuación siendo parte clave de la rotación de abridores. Esto lo trasladó a play-ups y aunque de visita tuvo malas aperturas, de lo que Allen Chávez-Rabin destacó guiando importantes victorias para conseguir la serie mundial de grandes ligas. Tras esto el Serpentinero llega a la agencia libre y aspira a un contrato a mediano plazo con posibilidades de un acuerdo de tres dígitos, pero es probable que los Doyers no se lo terminen por dar y termine su relación. Aunque Jack Flaherty es nativo de California y ha dejado en claro su afición por la organización angelina y tuvo una buena participación por tema de payroll, los esquivadores no cumplirían con sus expectativas y sus caminos podrían separarse. El cuarto pelotero que es agente libre y proviene de los Doyers es Kike Hernández. Aunque su temporada regular no fue la mejor e incluso dejó que desear, en postemporada se transformó y volvió a demostrar que nació para jugar pelota de octubre, ya que fue uno de los peloteros más importantes para conseguir el título de serie mundial. Esto es más que suficiente para buscar su regreso, ya que pocos jugadores como el boricua tienen esa sangre y pasión para jugar la postemporada. Además, su versatilidad siempre ayuda en algún momento de la campaña, por lo cual el utility encajaría a la perfección con los esquivadores. Un contrato de dos años con opción a otro y una cantidad aproximada de 10 millones de dólares no sería descabellada para Kike Hernández y esto le permitiría extender sus lazos con Los Ángeles, ya que existe interés mutuo en que esto suceda. El quinto pelotero que es agente libre y proviene de los Doyers es Black Training. El cerrador ha lidiado con muchas lesiones en los últimos años y a pesar de esto, Los Ángeles le han brindado la confianza de quedarse con la organización y ese esfuerzo rindió frutos en 2024, ya que por primera vez desde 2021 tuvo una campaña saludable y sus registros fueron impresionantes, sobre todo en play-ups, donde trabajó hasta en nueve ocasiones y consiguió dos victorias, las cuales fueron en serie mundial. Ante esto, se espera que a sus 36 años Black Training pueda conseguir uno de los contratos más ostentosos de su carrera y los esquivadores que necesitan retenerlo, podrían no escatimar y darle todo lo que pida a este relevista para tenerlo en su bullpen por al menos una campaña más. Sin duda con los Doyers ha pasado sus mejores años, ya que tiene dos anillos de serie mundial y este gran nivel en Chavez Rabin puede ser un aliciente para querer quedarse para 2025. El sexto pelotero que es agente libre y proviene de los Doyers es Joe Kelly. El mariachi ya reveló que tiene planes para lanzar en la próxima campaña de Grandes Ligas, pero una lesión en el hombro ha mermado su rendimiento considerablemente en los últimos años y también batalló en 2024. Ante esta situación es probable que solamente pueda conseguir un contrato a corto plazo y con un salario relativamente bajo, y si los esquivadores desean tener profundidad en su cuerpo de relevistas, podría ser una buena opción ya que han tenido una gran relación a lo largo de sus dos etapas. Aunque en estos momentos no hay indicios de que se pueda dar un posible regreso, no habrá que descartar ninguna posibilidad. El séptimo pelotero que es agente libre y proviene de los Doyers es Clayton Kershaw. Para sorpresa de propios y extraños, el serpentinero zurdo rechazó su opción en su contrato para 2025 a pesar de haber mencionado que iba a regresar a Los Ángeles. Aunque esto generó cierta incertidumbre, la postura de Kersh se mantiene y quiere retornar a Chávez Rabin, pero antes estará sometiendo a sus respectivas cirugías y después va a negociar su contrato para la temporada 2025. Aunque se encuentra disponible en el mercado, el zurdo tiene como prioridad y único objetivo quedarse con los Doyers, así que no debe de existir ningún problema para arreglar su nuevo acuerdo y regrese para la siguiente campaña de Grandes Ligas. Por último hay otros dos peloteros que también se encuentran en la agencia libre y provienen de Doyers. JP Feyerraizen y Nick Ramírez son los otros dos serpentineros que tomaron la decisión de salir de su contrato pero este fue de Ligas Menores y eligieron explorar el mercado para la temporada 2025. Estos dos relevistas tuvieron actividad en gran parte de la campaña pero fueron enviados a las granjas y nunca pudieron retornar a Grandes Ligas. Ante esto y las pocas oportunidades en Los Ángeles, los serpentineros buscan otras opciones para consolidar su carrera en la próxima campaña. Así que estos son los nueve peloteros que provienen de los Doyers y que ya se encuentran en la agencia libre. Considero que la novena de Los Ángeles debe de tener prioridad en traer de regreso a Teóscar Hernández, Black Reinen y Welker Bueller. Por lo pronto aquí en la casa de los Doyers estaremos bastante atentos a todas las noticias y rumores que involucren a estos jugadores rumbo a la siguiente campaña de Grandes Ligas. Y de esta manera terminamos una nueva edición aquí en la casa de los Doyers. Déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre estos agentes libres que provienen de los esquivadores. Recuerda dejar tu like al video, suscríbete al canal y no olvides que ya también nos puedes seguir en Instagram, nos puedes encontrar como casa de los Doyers. Nos vemos en una nueva edición aquí en el canal en español dedicado a la organización Angelina. ¡Suscríbete al canal!